Hola niñas, ¿cómo están? Mi nombre es Ileana y hoy les traigo un video de cómo lavar sus brochas. En esta oportunidad voy a lavar mis brochas de Sigma. Pronto espero hacerles un review o hablarles sobre ellas. Voy a lavar en esta oportunidad mis brochas Sigma y otras como Real Technique y otras random que tengo. Ok, entonces empecemos a lavar nuestras brochas y pinceles de maquillaje. Para esto vamos a necesitar toallas húmedas. Estas son de bebés, pero preferiblemente pueden ser toallas húmedas de maquillante. Jabón o shampoo neutro para bebés con pH neutro, jabón antibacterial, unas goticas de aceite de coco o aceite de almendras para esas brochas y pinceles con cerdas naturales y un platico porque yo hago la mezcla poquito a poquito. Las toallas húmedas nos van a facilitar el trabajo. ¿Por qué? Porque con las toallas húmedas se maquillan muchísimo mejor ya que esta ya tiene la solución para disolver los pigmentos del maquillaje, de los fondos. Entonces yo lo que hago es, como están viendo, voy pesando el pincel para quitar el exceso y así cuando haga el trabajo de limpiarlo se me haga más base. En esta oportunidad tengo un guante de silicón. Este guante es excelente, lo pueden conseguir en cualquier lugar porque es un guante de cocina, pero tiene que tener textura, es muy importante para que la brocha cuando la estemos limpiando y leemos circulitos muy suavemente, esta vaya botando fácilmente todos los productos que contiene la brocha. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Aquí como ven, tengo mi brocha de Sigma F80. Es una de mis favoritas. Es la más importante porque con ella me aplico la base. Esto quiere decir que debo de lavarla semanalmente, sería lo ideal. Cosa que realmente, si le confieso, no lo hago. Entonces, ¿qué pasa si no lo hago? Me salen granitos en la cara por la suciedad y las bacterias. Entonces aquí lo que hago es, poco a poco, voy dando circulitos a mi brocha y voy quitando todo el excedente de producto. Aquí pueden ver muy claro, con esta brocha que utilizo mucho para aplicarme el corrector, solamente para aplicármelo, no difumino con esta brocha y miren todo lo que sale. Si es necesario, si el guante está muy sucio, pueden limpiarlo con un poquito de agua y siguen el procedimiento. Aquí tengo un lápiz delineador, que son los lápices que más cuesta porque yo, en particular, mi delineado es con gel. Entonces, son unos productos que cuando no los estoy utilizando, el pincel se seca, si no limpio el pincel de una vez. Si no tienes el guante, no hay problema, lo podemos hacer con la mano. Solución siempre va a haber. Y la mano es la más ideal, y si les confieso, otro detalle. Creo que la mano, disculpen, sale mejor que con el guante. En la cámara no se puede apreciar bien, porque no tengo una buena iluminación, pero van a detallar que si sale el producto con esta mezcla. Te aconsejo que la repitas de dos a tres veces si es necesario. Y paciencia chicos. Enjuagamos nuestro pincel, nuestra brocha, en esta oportunidad, y van a ver que si sale suciedad. Es muy importante como limpiemos la brocha cuando esté en el agua. Muchas vloggers le van a decir lo mismo, pero es ideal que cuando estemos con nuestra brocha, lo hagamos en posición vertical, hacia el agua, y no dejar que entre agua en los mangos de nuestra brocha. Así sea la brocha más cara del mundo, tenemos que cuidarla, porque esas brochas obviamente están pegadas con pegamentos. Aquí les estoy demostrando como se hace con una brocha, que las cerdas son súper fáciles, y aquí les estoy mostrando todas las brochas que me está por terminar, que me estaba lavando. Esta renomera de Sigma es una de mis favoritas, esta blendina que utilizo para difuminar todas mis sombras. Aquí hay que quitar el jabón con el agua poco a poco, y ir dándole forma con los dedos a la brocha, es muy importante. Dejarla sacar horizontal, yo les recomiendo porque pongan un pañito abajo o un papel absorbente, y la dejen secar, o lo pueden hacer un fin de semana, que saben que el día siguiente no se van a maquillar, porque es necesario que dejen las brochas como mínimo 24 horas secándose. Pueden ver que las brochas quedan casi como nuevas. Lo ideal es limpiarla todas las semanas, y así tener unas brochas impecables como si fueran nuevas por siempre. Pero obviamente si dejas 15 días, un mes, tres meses, muchísimos tiempos sin limpiarla porque puede ser N cantidad de tiempo, obviamente ellas van agarrando el pigmento de los cosméticos, que es puro químico, y obviamente se va a poner amarillento, y va a perder su forma natural. Bueno niños, sí, esto ha sido todo el video, espero que te haya gustado, y que lo puedas poner en práctica. Te recuerdo que aquí te dejo mis redes sociales, espero que me sigas, y nos vemos en un próximo video. Chao, besitos, bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.